Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente, los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado esta atención que ha tenido con nuestros amigos que nos ven en las redes sociales y que nos leen a través del periódico Impreso, a luz del Carmen Arredondo, ella es representante en Puebla del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Buenas noches, Luz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pati? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros. Pues preguntarte, Luz, si nos pudieras hablar de este tema de la violencia vicaria, que nosotros consideramos que es un tema que ahorita que tú nos expliques en qué consiste, todo mundo lo va a identificar. Y yo creo que conocemos de manera personal a más de un caso, más de un caso que ha ocurrido tanto de hombres como de mujeres. Entonces, si nos puedes, por favor, poner en contexto de qué es la violencia vicaria, por favor. Pues sí, realmente este es un tipo de violencia de género y sí hay que dejarlo muy claro porque no es exclusivamente y se da de los hombres hacia las mujeres. Y estamos muy contentos porque el día de ayer justamente, bueno, el día, el día, en esta semana, el fin de semana, el viernes en específico, se hizo una votación en el Congreso del Estado en donde ya se reconoce, visualiza y se pretende erradicar y prevenir la violencia vicaria en el Estado de Puebla. ¿Qué es? Como te decía, es un tipo de violencia de género que se desarrolla de hombres hacia mujeres y es el posicionamiento más alto, el escalamiento más alto de violencia que ejerce un hombre sobre una mujer. ¿Qué significa? Que este hombre ya debió haber cometido muchos de los tipos de violencia de género que se puede cometer contra una mujer. Puede ser violencia física, violencia emocional, psicológica, violencia económica e inclusive hasta la sexual o patrimonial. Cuando una mujer decide terminar una relación o incluso las personas deciden terminar una relación, el último y en esta relación coexiste el vínculo paterno entre ellos, o sea, paterno, materno, filial con un menor, este vínculo es ocupado por las parejas, hombres, para someter, controlar e incluso dañar a las mujeres a través de un tercero. Si tú me preguntas qué significa vicaria, significa interpósita, o sea, por tercero, eso es lo que significa. Y desgraciadamente suena horrible, pero es que es la ocupa, ocupamos a un tercero que en este caso es lo que más amamos las mamás, que son nuestros hijos, para cometer y hacerle daño a la mujer. ¿Por qué? Porque es el último vínculo. Al ya no haber más vínculos directos de hombre-mujer en pareja, sea que sean casados, o sea, una situación de hecho, o cualquier tipo de relación entre un hombre y una mujer, esto es ocupado, este vínculo filial que existe, para someter y dañar a la mujer. Y puede haber escalas de daños, puede ser desde la sustracción, desde la manipulación psicológica, para poner en contra a los niños de la mamá, o también incluso puede llegar a matar a los hijos, con el propósito de hacer daño a estos. Y también hay muchas consecuencias que pueden generar de manera indirecta, como puede ser el suicidio de las mujeres. Es un suicidio que muchas veces no se reconoce como inducido, pero que tal situación te lleva a llegar a eso, porque te cierran tanto los caminos, es tanta la cerrazón bajo todos los parámetros, que muchas mujeres terminan con su vida por no encontrar una salida, por no encontrar una revinculación con sus hijos. Y porque aparte, no solamente te cortan la vinculación psicoafectiva con los menores, también te cortan temas económicos, te dejan en la calle, te desacreditan ante la sociedad. Por eso es que es un fenómeno con ciertas características. Hoy en la mañana leía un artículo expuesto en medios, sobre, al parecer, una sociedad de hombres reunidos, expresándose sobre cómo era posible que en Puebla hubiera una ley de feminazis que atacaran al género masculino. Y me parece que es justo donde hay que explorar y ni siquiera atacar, sino aclarar, porque nosotros desde el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria e incluso desde la colectiva de Madres Unidas, CAMCAI, nunca nos hemos pronunciado acerca de un discurso de odio hacia el género completo masculino. Tenemos hijos varones, tenemos familiares varones, tenemos amigos valiosos que no representan para nosotros un sesgo de odio, de rencor. No tenemos un tema con el género masculino. Creemos en las masculinidades positivas, creemos en las masculinidades afortunadas y con valores, sino simplemente nosotros lo que queremos defender a través de esta nueva ley vicaria es la detención, detectar a padres violentadores. Es muy distinto decir el género masculino en general a determinar casos concretos de violentadores. Pues, lástima que nuestro tiempo en esta entrevista no es tan amplio como quisiéramos abundar, pero es muy importante, creo, estos puntos en los que señalas que es la escala máxima de violencia, es decir, para que un hombre cometa violencia vicaria en contra de las mujeres, ya tuvo que haber habido violencia psicológica, económica, física. Es decir, estamos hablando de víctimas que son sumamente maltratadas. Son sumamente maltratadas. Y por otra parte, esta situación que señalas en donde un padre pareciera increíble, pero es capaz hasta de poder matar a un hijo, hacerle daño a un hijo, a su propio hijo, con tal de dañar a una mujer, a su expareja. Luz, ¿cuál es la situación en Puebla? ¿Cuál es la recurrencia de este delito? Bueno, ahorita nos vas a hablar si ya está configurado en el código penal y cuáles serían las sanciones. ¿Y qué tan recurrente es este fenómeno en el Estado? Por favor. Mira, creo que es importante destacar que nosotros como colectivas, tanto CAMCAE como el Frente, y a nivel nacional también hay otras colectivas como Madre Yo Si Te Creo, Madre Coahuizli. O sea, hay muchas colectivas que hemos estado recabando de manera orgánica y sin que podamos determinarlo como una fuente formal, porque finalmente una fuente formal es a través de una institución desconcentrada o descentralizada que tiene números específicos y que levanta encuestas, como puede ser INEGI, o como puede ser la misma Secretaría de Igualdad Sustantiva tanto del Estado como a nivel nacional. Sin embargo, estas colectivas hemos hecho encuestas serias a través de empresas. Y yo te puedo decir que los indicadores que da el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, si bien es cierto, es un aproximado, tenemos casos de tres a cinco casos por semana en donde vamos incluyendo mamás. Incluso yo te puedo decir, en Puebla, a raíz de mi detención la semana pasada, y como esto se hizo en medio, se hubo una exposición altísima, yo por lo menos en mi chat de Puebla ingresé a tres mamás, cuatro mamás en la última semana. Cuatro mamás. Y ayer que estuvimos en el Congreso, hicimos como una mesa de atención al público y se acercaron dos mamás nuevas. O sea, es que es como este tema, o sea, pasaba en un futuro, hace tiempo pasaba. Esto ya era algo que era conocido, pero como no tenía nombre, no podía ser visualizado y tampoco erradicado. Era tan común que se normalizó en un hecho de decir simplemente es que mi papá me llevó fuera de mi mamá. Y esa era la manera en cómo se enunciaba, sin determinar que eso es violencia, que eso es un delito, y que es una forma de hacer daño tanto a las madres y que también tiene una repercusión directa con los hijos. Y es algo que también hay que especificar. Es un daño en igualdad de condición, tanto a mujeres como niños, porque muchas veces se desvirtúa en el interés superior del menor y nos dicen que las señoras, no importamos. Pero quiero hacer la aclaración que no hay infancias sanas sin una maternidad libre de violencia. Porque entonces estamos generando violencia para quien educa a nuestros hijos. Sí. ¿Qué hay en el Estado? Y perdón, es que me dijiste, sí está. La nueva reforma de ley contempla cinco ordenamientos específicamente. La ley para el acceso para una vida libre de violencia a las mujeres, incluyendo la definición, misma que se encuentra también ya especificada en el Código Civil y que es importante para la defensa en nuestros expedientes familiares. Está en la ley de víctimas también, lo cual da una determinación de tiempo de prisión de cuatro a ocho años, si no me parece mal, y también en el Código Penal, que eso nos ayuda y nos refuerza dentro de nuestros expedientes penales en fiscalía y después en las carpetas que se pueden llegar a judicializar y estar en los juzgados penales del Estado de Puebla. Y adicional, está en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, con un principio de la mínima intervención de los menores en este tipo de procedimientos justamente para protegerlos y para que no estén expuestos ante toda esta violencia que se ejecuta de un adulto hombre hacia una mujer. Entonces, ese es el panorama que tenemos actualmente en Puebla. Una cantidad específica hoy en día, te puedo decir que tenemos 50 casos reportados hasta lo que va, pero vamos en aumento. Y la idea es, este trabajo que hemos hecho las colectivas de la mano de las diputadas, Aurora Sierra y Mónica Silva, es que ahora se haga un trabajo vinculativo con las dependencias que defienden y que tienen el tema de mujeres para que podamos hacer una encuesta y podamos medir a esta población o podamos empezar a tomar datos de lo que ya existe. Solicitar a través del IFAI, a través de la comunicación interinstitucional que debe existir entre autoridades, por lo menos una determinación de cuántas carpetas de sustracción hay en el Estado. Esas mismas, de esas mismas, cuáles son de acusados papás, hombres. Y de ahí empezar a tomar una muestra y una población objetivo que esa justamente es la meta a atacar. Eso es en una política pública ya remediativa de lo que ya está, del daño que ya está, de las que todas estas que ya somos víctimas y que nos hacemos llamar sobrevivientes porque tenemos justamente esta necesidad de quitarnos ese papel de víctimas y hacer algo por nuestra causa. Y otro papel que también tiene que empezar a desarrollar el Estado que es unas políticas públicas preventivas para que estos casos, cada día lleguen menos casos a este nivel más alto de violencia. Podría equipararse un poco como el feminicidio. ¿Sabes? Es un nivel de tortura en donde no permiten ningún tipo de contacto con las mamás. Esa es otra cosa. Muchos detractores de la ley dicen es que son ellas las que causan esto. Pero la diferencia grande es que aquí no hay ninguna posibilidad de tener contacto con los menores. Es una desvinculación total y aparte de todo es esta mentira constante y sonante de mamá te abandonó, mamá no te quiere, no es buena. Entonces llega un momento en que los niños con otra persona. Exacto. O sea, y es que aunque así fuera, aunque las, porque lo natural es que los matrimonios terminen sus relaciones y puedan tener la libertad de ellos decidir en qué momento se pueden volver a relacionar. Lo que nunca termina es un vínculo de amor y filial entre los padres, las madres y los hijos. Eso es incrementar. Ahora, Ellis, otras dos preguntas. ¿Cómo se sanciona esta situación en Puebla? Es decir, para que la gente sepa y también este asunto que tú comentabas, normalmente quienes no sabemos nada de derecho y algunas mujeres se enfrentan a esta situación de juicios por la custodia de sus hijos y les hablan siempre del interés superior de las niñas, siempre acuñan ese término, siempre acuñan ese término. Pero las mujeres poco conocemos sobre esta situación de la violencia vicaria. ¿Qué tiene que hacer una mujer que está en esta circunstancia? Y, por otro lado, como decíamos, ¿cómo se castiga esta violencia? Por favor. Lo primero sería qué hacer cuando una mujer tiene este tipo de violencia es ir y proteger su guardia y custodia de los menores. O sea, esa es mi recomendación siempre. Si tú tienes un hijo con alguien y estás en planes de separarte o ya te separaste o estás en vías de separarte, lo primero es salvaguardar la guarda y custodia de tus menores hijos a tu favor. Y, obviamente, con estas amenazas, o sea, estoy hablando de personas que ya han amenazado con te voy a quitar a los niños, ¿vale? Esa es la primera y el único lugar donde tú puedes salvaguardar tu guarda y custodia es en los juzgados familiares. Porque muchas mamás se confunden creyendo que ir a las fiscalías a denunciar violencia familiar o a denunciar sustracción de menor es donde vas a recuperar o vas a tener una determinación y no es así. Las únicas autoridades para poder determinar una guarda y custodia son los jueces de lo familiar. Inclusive está para recuperarlos. Aun cuando los haya sustraído, el juez de lo penal no tiene esa capacidad para recuperarlos. El único que va a poder determinar en esa situación es el juez familiar. ¿Qué tienes que hacer? Acudir a un juzgado familiar, ya sea en el distrito de Puebla, en el distrito o cualquier tipo de los municipios. En Puebla la ventaja que se tiene es que ya hay juicios de oralidad y entonces son muchísimo más veloces y muchísimo más rápidos. Me parece que ya se incluyó Cholula e incluso la semana pasada se incluyó al municipio de Tehuacán y Tlatlauquitepec ya en juicios de oralidad. Pero si no llevar tu juicio tradicional de guarda y custodia y a la par si tú tienes una situación de violencia vicaria tienes que acudir a la agencia del Ministerio Público a denunciar violencia familiar con agravante de violencia vicaria. eso es lo que se tiene que hacer y una de las cosas que también yo invito porque desgraciadamente como eso es tan nuevo si a nosotros que nosotros ahorita ya hay una ley a partir del viernes pasado pero nosotros que no tenemos esta ley yo les invito a todas las a todas las mujeres que están allá afuera a que vayan haciendo expedientes en las diversas dependencias encaminadas a la defensa de los casos específicos a cuáles me refiero a DIF a la Secretaría de Igualdad Sustantiva ya sea de cualquier municipio o del Estado y a qué voy con esto aunque no sean trámites vinculativos o sea que no sean no son determinantes si son antecedentes muy específicos y muy claros de la violencia que se vive en el momento que se vive hacer reportes en el 911 con guardar el número de reporte si hay algún evento alguna amenaza habla por teléfono al 911 y hace el respectivo reporte si hay algún tema de violencia en contra de los niños ve y levanta una queja en DIF en la clínica de prevención a la violencia de los menores si tienes un tema contigo como mujer ve a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla del municipio de Puebla etcétera etcétera y levanta un algo porque eso indiscutiblemente te va a servir en el tiempo en tus expedientes tanto familiar como en el penal es ir dejando huella institucional de la violencia que tú vives eso te va va a ser la diferencia porque muchas veces también nosotras como mujeres dentro de la violencia vicaria vivimos una violencia institucional ejercida por estos violentadores con falsas denuncias todo el tiempo hostigándonos en los juicios familiares exceso de de tramitación de amparos y entonces esto es lo que hay que hacer es un poco es la misma estrategia de ellos pero en positivo hacia nosotros disculpe y cuáles serían las sanciones para quienes cometen este tipo de violencia prisión hay una sanción por prisión y evidentemente hasta la pérdida de patria potestad de los menores bueno queremos recordarle a quienes nos están siguiendo por redes sociales que estamos platicando con luz del carmen arredondo ella es representante en puebla del frente nacional contra la violencia vicaria luz si nos pudieras hablar nada más brevemente para ya para cerrar la entrevista recordarle a nuestro auditorio de qué tan grave puede ser este caso que ya ocurrió en el estado con el caso de cecilia monzón que todos conocemos el caso pero digamos conocemos el nombre la gente conoce el nombre y conoce lo que pasó pero es un claro ejemplo de la gravedad de este tema por favor si por supuesto mira yo creo que incluso en el congreso en la ley se hizo se hizo un un merecido reconocimiento a ceci y y en qué sentido es una deuda que tenemos como estado porque evidentemente hubo bastantes vicios bastantes cosas que no se hicieron para prevenir la muerte de ceci y y justo es tomar conciencia tanto las autoridades como nosotros como sociedad de lo que del impacto que puede ser este tipo de violencia porque el no hacer nada y es algo que yo siempre les digo a todas las mujeres que me escuchan la violencia no la violencia que no se detiene es violencia que escala siempre si tú al primer golpe manotazo grito tú pones un límite estás salvaguardándote de que el día de mañana te sustraigan a tus hijos o sea muchas veces creemos que no es que no vamos a llegar allí es que como crees es que él no sería capaz de matarme él no sería capaz de llevarse a mis hijos no si si sería capaz toma precauciones el mensaje es claro y contundente toma precauciones necesarias para que no te suceda y vea las instituciones que necesitas y exige lo que tienes que exigir y lo digo porque se si era alguien que exigía que defendía no solo sus derechos propios defendía a los derechos de muchas mujeres y por lo mismo si a ella le pasó lo que le pasó imagínate a todas las demás mujeres creo yo que que el caso de Ceci es es muy muy lamentable nosotros desde dentro de las colectivas todavía no 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 nos reponemos de esa pérdida pero creemos que con esta ley al menos ella en su corazón allá arriba va a sentir mucha paz porque va a haber muchas mujeres como las que ella defendía que van a estar protegidas y lo que queremos es que no vuelva a suceder algo así como Ceci y que tampoco vuelva a suceder a mamás que se detengan por su rol de ser mamás y que tampoco queremos a mamás que no tengan a sus hijos cerca muy bien pues si nos pudieras regalar por favor un mensaje final para despedirnos de nuestros de nuestros amigos que nos ven en redes sociales por favor mira yo siempre trato de terminar con un espacio para que las voces de nuestras mamás lleguen a donde realmente nosotros queremos llegar y este es un mensaje para nuestros hijos y los hijos de las mamás que todavía no los tienen y siempre hablo como si yo fuera esa mamá y es siempre les digo hijo hija te estoy buscando hijo hija te amo hijo hija nunca he dejado de pensar en ti y hago todo todo porque regreses y todos los días mi amor te sostiene y está para ti hagas lo que hagas digas lo que digas pienses lo que pienses mamá te ama y no va a dejar de hacerlo y no va a dejar de luchar por ti y eso fue mucho lo que yo siempre le decía a mi tomate a mi hijo tomate y eso hoy es algo que yo comparto porque sabes algo muchas veces los niños logran escuchar estas noticias y es algo que se les va a quedar en la mente es mi mamá estaba ahí mi mamá luchó por mí tal vez ahora no sea comprensible en su totalidad pero algún día eso germinará y rendirá frutos y entenderán con mayor completud la situación porque muchas veces son pequeños y no 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 les da porque evidentemente también estamos en un mecanismo sistematizado donde nos dicen que somos malas pero yo te digo hijo yo te amo ok pues muchas gracias queremos agradecerle a Luz del Carmen a Redondo representante en Puebla del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria su participación su explicación y su tiempo esta noche muchas gracias Muchísimas gracias Pati y si tienen algún caso que quisieran compartir si tienen dudas si quieren saber si lo que viven es violencia vicaria por favor acérquense a las redes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Facebook en Instagram y en Instagram yo tengo una cuenta particular que es sobreviviente yo en bajo vicaria para cualquier duda y pues ahí están nuestras redes si tienen aquí casos en Puebla por favor acérquense no están solas creo que esa es la primera es saber que se vive para poder empezar a ver hacia dónde vamos y cómo empezar la defensa de nuestros derechos para vivir una vida libre sin violencia en nuestra maternidad Pues muchas gracias Luz muchas gracias ahí está este mensaje el contacto en las redes sociales gracias a quienes nos siguieron en esta noche de domingo buen término de día gracias Saludos gracias siguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina